Es un buen día, empezamos el día bien, hoy la verdad que al que madruga Dios le ayuda. Bueno, qué bueno, qué buena noticia la verdad. Sí, la verdad que sí, hoy es un día de buenas noticias, tanto con el 56 como con los muchachos de Apsa que vinieron a arreglar la pérdida después de 20 días que no se puede entrar acá a la agencia. Bueno, por los que entraron, jugaron y ganaron. Acá pasa, ¿cómo es el barrio? ¿Cómo es el entorno? Digo, ¿pasa mucha gente ocasional, un cliente ocasional? ¿Hay más clientela fija? No, no, el 90-95 es gente del barrio, con el 56 el loto pasa, así que por ahí, gente que por ahí pasa, juega. Pero no, el 90% es gente del barrio, esperemos que sea alguien de acá. Sabemos que no se puede revelar la identidad, ¿pero ha aparecido esta persona? No, no, todavía no entró nadie desde que abrí porque estoy realmente con los medios, todavía no entró nadie, no sé, no tengo ni idea, la verdad que no sé. Incluso yo soy bastante memorioso para las combinaciones de números, pero no me suena para nada esta. Bueno, a propósito de la combinación, contémosle a la gente cuáles son los números ganadores. Sí, te digo, 0-3, 0-9, 24, 25, 31 y 41. ¿Y no es una combinación habitual? No, no es algo que, yo tengo muchas jugadas fijas y generalmente me las tengo en la memoria, pero no me suena, la verdad que no. No es por ocultar, sino que realmente, sinceramente no sé quién puede ser. Bueno, en serio, ¿no? Qué gran noticia para ustedes. La verdad que sí es un buen regalo del aniversario de la agencia que el 2 de mayo cumplió 20 años y nunca habíamos metido un primer premio, un segundo premio de varias cosas, de varios juegos poseados, pero el primer premio nunca, es la primera vez, no tenía que tocar alguna vez. Bueno, ¿en qué pozos se llevan? Sí, el que se lleva, se lleva un buen pozo, sí. Tiene unos buenos descuentos, pero es una buena plata, 72 millones de pesos. Bueno, y también, por el porcentaje, un reconocimiento es para ustedes, pero siempre, ¿es verdad lo que suele repetir uno cuando ve que hay un ganador con tanto dinero que sea alguien que verdaderamente lo necesite? ¿Es así? Vos sabés que la gente que lo necesita no juega. La gente que no necesita no juega. Así que seguro, seguro que es alguien que lo necesita. Y nos alegramos muchísimo. No sé si alguna vez sabremos quién es y nos dirá, porque la persona con un premio tan grande se dirige directamente a lotería a cobrar. No va a la agencia porque sabe que no le van a pagar. Entonces, tal vez alguna vez lo diga o tal vez no.